Voy a conquistarte y a empezar de nuevo Aquel viejo juego de luchar por ti Ya lo he decidido, no quiero seguir Con esta rutina que es dueña de mí ¿Cómo eran los besos? Las palabras dulces La caricia al diente y el amor audaz Y un ramo de flores que te llegará Un día cualquiera para despertar Voy a conquistarte como lo hice un día Con la fantasía del mejor amante que soñar podrás Voy a recobrarte y a llenar tu vida Voy a conquistarte cada día más Compraré locuras para contagiarte Te daré ternura cada anochecer Y tendré detalles que no utilicé Para conquistarte por primera vez Voy a conquistarte como lo hice un día Con la fantasía del mejor amante que soñar podrás Voy a conquistarte que aún mantengo viva la ilusión de amar Voy a recobrarte y a llenar tu vida Voy a conquistarte otro día más Voy a conquistarte a ti mujer Y empezar de nuevo aquel viejo juego Voy a conquistarte a ti mujer Ya lo decidí, lo quiero seguir Con esta rutina que dueña de mí Voy a conquistarte a ti mujer Voy a conquistarte, voy a enamorarte otra vez Voy a conquistarte a ti mujer Voy a conquistarte a ti mujer Te daré ternura cada anochecer Voy a conquistarte a ti mujer No quiero seguir así Porque paso la vida pensando Voy a conquistarte a ti mujer 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 Cada vez que te recuerdo siento ansias de amar Voy a conquistarte a ti mujer Voy a conquistarte a ti mujer